El secretario general adjunto para operaciones de paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, alertó sobre el incremento de peligro en los lugares en donde se desarrollan las intervenciones pacíficas y en las que también interviene México. En la inauguración del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, abordó el desafío que representa intervenir en zonas complejas, incluso para brindar ayuda humanitaria. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Paz expresó que hoy en día las operaciones de mantenimiento de la paz están desplegadas en entornos cada vez más complejos y peligrosos. Para poder responder a las muchas dimensiones de los conflictos actuales, deben implementar mandatos complejos que incluyen muchas tareas, desde la protección de los civiles hasta el monitoreo del alto del fuego, desde la facilitación de ayuda humanitaria hasta el apoyo a las instituciones nacionales y el desarrollo de capacidades. Ante este escenario, detalló el secretario, se requiere de medios cada vez más sofisticados, que incluyan equipos y personal especializado con habilidades específicas. México puede ser un gran contribuyente para ayudar al mantenimiento de la paz, a satisfacer estas necesidades. El entrenamiento es una inversión estratégica para mejorar el desempeño del mantenimiento de la paz. Permite al personal policial, militar y civil llevar a cabo sus tareas en entornos cada vez más desafiantes y a menudo hostiles. México es un miembro fundador de las Naciones Unidas y su compromiso con las Naciones Unidas ha sido inquebrantable desde entonces. Jean-Piac Lacroix agradeció al Gobierno de México el apoyo que dio a la iniciativa Acción para el Mantenimiento de la Paz, que propuso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.